Hola amigos, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer unas galletitas super fáciles de jengibre para estas navidades. Comenzamos. En un bol añadir 250 gramos de harina y la tamizamos en un colador o en un tamizador, lo que ustedes tengan. Una taza de azúcar blanco o de azúcar moreno, la que ustedes prefieran. Y una cucharadita de bicarbonato sódico. Dos cucharadas de jengibre en polvo. Y una cucharada y media de canela molida. Mezclar todo. Y añadir 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente o derretida. También añadiremos un huevo. Como pueden ver en la imagen, en este momento se hace muchísimo más difícil empezar a amasar. Entonces lo que yo preferí es tirar todo en la mesada y empezar desde ahí. Después de unos cuantos minutos uniendo y uniendo y uniendo tendría que quedar de esta forma. Lo vamos a dividir en dos trocitos. Ya después les contaré para qué vamos a usar el otro trozo. Lo vamos a extender con un palote o con una botella o con lo que ustedes tengan. Las galletitas las pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Yo en este caso, como es navidad, pues preferiría hacer campanas y formas de árboles de navidad. Con el otro trozo de masa fue un fail total. Porque intenté tenerla de verde, pero quedó un verde no muy apetecible. Entonces lo que yo les recomendaría era que os gladan de un color muchísimo más fuerte. O que las dejen del color que ya estaba, que es un marroncito claro. Lo metemos al horno precalentado con anterioridad a 180 grados por unos 8 a 10 minutitos. Lo tienen que controlar, esto depende del horno. Lo decoramos con azúcar impalpable y listo. ¿Vieron qué fácil que es la receta? Dejo las cantidades exactas de los ingredientes en mi blog que es www.tesycafesdelmundo.com Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!